Vámonos, saló pa'l reggae El artista, el artista de la derecha Le conocen Por el Turbinas Pásate de peta, eh Vamos a hacer una clase magistral de música flamenca, tío En el norte Me daréis un astromillo Y luego aquí el compa ya empieza pa' ir con la suya Bueno, antes de nada Un saludo No somos homo, tío No nos pintamos las uñas No, no nos va a eso, la verdad Pero bueno Te sale la vena, eh, monologuista, eh Estás viendo el club de la comedia, ¿no? A la Eva, che Bueno, ahí vamos, ¿vale? Abuela Abuela ¡Olé! Abuela Di la mamá, di la mamá Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy con los amigos Abuela 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 Di la mamá, di la mamá Que yo me voy, que yo me voy con los amigos Pero me tengo que ir, pero me tengo que ir Otra vez Ya sé, tío Vamos a ver, vamos a ver ¿Sabes por qué?